Cristian Dominguez y Pamela Franco juntos en concierto Ya, ya no digan nada, ya, ya nos exhibiste Ahí los vemos en el mismo escenario No puede ser, ¿acaso está pasando? Por primera vez juntos No podemos creer que Cristian y Pamela pisen un mismo escenario Facturando juntos, revueltos y atolondrados Con esa mirada Pamela mata a nuestro sapo ¿Pero qué creían, ah? ¿Que porque su show iba a hacer en Ayacucho no íbamos a llegar? Ya pues A una hora de Lima en avión Destino final, Ayacucho Previo a la Semana Santa Por fin llegamos a esta tierra linda de clima cálido Un cielo celeste como mis ojos y aire Ay, puro Pamela menos mal no perdió el vuelo La vimos llegando puntual al Jorge Chávez Y como llegamos con ella vimos que al toque la reconocieron Cristian por su parte caminando por la sombrita Llegó primero el hotel Y Pamela pues Mi tierra hermosa de Ayacucho Ya estamos aquí activándolo porque más tardecito vamos a bailar Cumbia Nadie podía verlos juntos hasta la hora del show Así que Domínguez salió con sus alcachofas Con sus músicos a llenar la panza porque les esperaba una noche larga Que bien alimenta su orquesta lo yuco Pero como nada es gratis en esta vida Había que pagar el canje Y a todo esto Pomela Ella ya estaba lista, peinada, maquillada Y para ser hora grababa algunos tiktoks Chinchualona la pame Pero ya es hora muchachos Vámonos Miren todo un operativo de seguridad para Pamela Franco Hola, preciosa Preciosa, hermosa Luce mi amor, luce El público quería verlos juntos en el mismo escenario No lo aprobó que es Cristian Que ahí viene tu vuelto Toma Y aunque Cristian no bailó el gusano Él le había echado lente a una chica Se va soltando Pero a ti no Por su parte Pamela Pero que no se llame Cristian, por favor Y desde el escenario Los yuco ya había visto a su pinky Bilber Ven, ven, lo ven El íntimo de la Pamela Sí, pues fue a tasar Y es que todavía tenía que saludar a su todavía pinky ¿Cuánto debes saber ese entretador, no? Por eso la Franco no lo suelta Ay, en fin Lo cierto es que Pamela y Cristian la hicieron linda sobre el escenario ¿Y qué le decimos a todas las mujeres? Levantamos sin presión o no Nos sacamos las lágrimas ¿Y cuando hay hijos más? Y con el hijo más ¿Qué le decimos a todos? Yo decidí que no ¡Vamos! Aunque, Cristian, que mejor baile el gusano, nada más. Sí, pues. Este par podrá pasar la noche bajo el mismo techo, pero estar en el mismo escenario a la vez es otro bolo. ¡Vamos a ver el gusano, no, no, no! ¡Vamos a ver el göt�amos, no! ¡Toma agonía, Cristia! ¡No te molestas, crees que te comparte! ¡Toma, Cristia! ¡Vamos a ver, Cristia! ¡Han venido hasta acá por las curas! ¡Vamos! ¡Estás empezado con Pamela, Cristia! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Tomela dice! ¡Después de la tormenta viene la tierra! ¡La tormenta ya pasó! ¡Mámala! Pamela, la tormenta ya pasó... Se le acabaron las sonrisas al Afranco. ¡Está bien, está salado mamela! ¡Toma, esta madre! Tranquila, mujer, que para bravos los chupes a estos malcriados de local. Contra, por si acaso, ¿ah? ¿Qué se habrá creído este? Pamela, muda, con su cara de pocos amigos, no sabemos qué tanto problema. Si al final Cristian estuvo hospedado en un hotel, Pamela en otro y evitaron mostrarse juntos. En fin, todo sea por facturar. Pamela, ¿ahora el trabajo de 30 mil? ¿Ha mejorado? ¿Por qué? Por la misma apertura, Pamela. Y se fue en su taxi a su hotel. Allá escucho que hizo show, pues tuvo show. A mí lo que me sorprende, ya no sé si me sorprende, pero me llama la atención, digamos, es ver cómo caminan con esa cara de fastidio, de acosados, de... Bien que han generado esa drev. Y generan todo eso, ¿no? Es como... La gente ya, ahora sí, ya no les cree. No, ya no. Ya no, ya esas poses, esas cosas, ya no, ya. No, no. Es lo que hay, igual tienen que seguir trabajando, eso sí me parece. A la que la se le ha aparecido la virgencita es a la Pamela Franco, ¿ah? Pues no me vengan, ¿ah? Ahora cobran más. La Pamela Franco. La gente, la prensa va, la, 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 hace... Antes pasaba completamente inadvertida. Yo de verdad la conocí a raíz de que estaba con Cristian, porque yo no, 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 no solía escuchar su música. Ajá. Pero, ya, como parece que Cristian me... Pero ahora ya la veo en escenarios, así. Tiene buena voz, eso sí, me parece. Hasta mejor voz que él. Mejor voz que Cristian. Sí, de verdad, tiene muy buena voz. Mira, mira la reacción de ella, consigue el audio, ¿no? Muchísimo mejor. Tiene muy buena voz. Y más desafinado que eso es, ¿no? Mira. Benicio, ve hasta ahí. Mira. Hasta acá por la pura. Hasta acá por la pura. No, mi amor. La dice, te puede, la tormenta viene. Nunca mejor. Nunca mejor elegido el destino. Primero por lo bien que se lo pasa uno ahí. Y segundo porque las imágenes que tenemos no son por la pura. Han venido por la pura. ¿Qué nos quiere decir Cristian? Que no nos va a declarar. Ay, nos castiga. Ay, ya, por eso. Gracias por la pura. No vamos a hacer una nota, no vamos a tener información. Solo la declaración es lo que él quiere decir. Que valga la pena el viaje. Ah, mira. Vámonos así, vámonos así. Escúchame. Está ahí abajo. Está ahí abajo. Ahí está la cara del caradurismo. Ahí lo tienes en tu pantalla. El rostro de la sinvergüencería en tu pantalla. Versión combinada. Hombre y mujer.